Muy buenas tardes a todos, gracias por su compañía. Hoy es nuestro treceavo día de confinamiento o aislamiento nacional obligatorio. En Bogotá desde el cielo les tenemos una sorpresa. Hemos hecho un sobrevuelo al Parque del Virrey. Vamos a hablar sobre este importante parque, su historia, su extensión. Tuvimos un excelente sobrevuelo con condiciones meteorológicas de día anulado y un pequeño chubasco, pero logramos el objetivo que era documentar este espacio de Bogotá en Bogotá desde el cielo. Es muy impactante ver la ciudad como está desalojada, muy pocas personas, de hecho no había ninguna persona en el parque, muy pocos carros en este sector de la ciudad, pero bueno les dejo el sobrevuelo para que cada uno de ustedes se lleve su impresión de la ciudad de Bogotá hoy primero de abril de 2020. Un fuerte abrazo y espero que tengan una gran semana. Bueno, la conectividad del drone está excelente, así que vamos a poder hacer la toma tal cual como la quería hacer. Me encuentro una distancia desde mi punto de partida de 650 metros y avanzando a una altura de 108 metros. Este es el parque del Virrey y me voy a ubicar aproximadamente en la mitad del parque desde la autopista a la carrera 15 para hacer una toma en ángulo cenital y ubicado en paralelo al parque. Cámara en ángulo frontal, fíjense que tenemos los cerros orientales como un día bastante nublado, voy a exponer en las nubes para que se fijen. Ahora estoy exponiendo sobre el parque del Virrey en el punto norte y ahora ya aquí y voy a hacer un movimiento de cámara until down para que ustedes puedan reconocer el parque. Vamos a ver esta zona de Bogotá, me encuentro 817 metros de distancia, una altura de 98 metros. Ahorita lo que quiero es ubicar el drone justo en el parque en ángulo cenital y en el sobrevuelo a ascender a los, no sé, sería ideal unos 200 metros. Vamos a ver hasta dónde nos permite la conectividad. En esta zona de Bogotá, la normatividad creo que nos indica que podemos subir a 150 metros de altura. Fíjense que acá estamos viendo el parque entre la autopista y la paralela y voy a desplazarnos por el parque. Para que ustedes lo puedan ver en ángulo de toma cenital, este es uno de los parques más bonitos de la ciudad de Bogotá. Y estoy empezando a ascender 115 metros, 120 metros ascendiendo, 140 metros ascendiendo. Acá ya me dice que no puedo ascender más, estoy ascendiendo, 200 metros y ascendiendo. Bueno, parece que sí vamos a lograr la toma en ángulo cenital del parque, que me parece formidable que lo puedan ver. Y me voy a desplazar hasta la altura de la carrera 15, el parque del Virrey de la ciudad de Bogotá. Hoy miércoles primero de abril de 2020, nuestro tercero capítulo, perdón, nuestro tercero día de confinamiento. Fíjate que acá llegamos en el parque del Virrey del Alto de la carrera 15. Voy a bajar a 100 metros y vamos a ver desde el parque del Virrey, voy a poner la cámara hacia el oriente sobre la carrera 15 para que podamos ver desde ahí la ciudad de Bogotá. Ya estoy llegando, voy a 115 metros y descendiendo. Fíjense que ahí vemos la zona de las flores, el CAI. Esta es la calle 88, carrera 15. Ya estoy a 90 metros de altura. Bueno, voy a girar el drone sobre su eje hacia el oriente de la ciudad y en este momento les voy a mostrar en un tilt-up de plano cenital a ángulo frontal. Observamos el parque del Virrey, la carrera 15. El parque del Virrey sigue hasta la carrera 7, pero no voy a desplazar el drone hasta ese punto porque por conectividad no puedo llegar hasta esa zona. Ya estamos aquí y voy a hacer un 360 en este punto de la ciudad. Esta es la carrera 15. Acá llegamos nuevamente al Virrey, la calle 88, 89, estamos viendo hacia el occidente de la ciudad. Aquí estamos viendo hacia el sur-occidente de la ciudad, el ángulo sur. Aquí vemos la carrera 15. Aquí nuevamente llegamos a la carrera 15, el sur-oriente de la ciudad. En este momento tenemos un día nublado y empezaba a haber un pequeño chubasco. He empezado a caer agua, así que debo regresar el drone. Vamos a hablar del parque urbano del Virrey. Este parque lineal es un corredor ecológico. Es un parque que se extiende desde la carrera 7 hasta la autopista norte a la altura de la calle 88. Y el parque posee una red de ciclorrutas, paseos peatonales y zonas de descanso. Está dividido en tres sectores y este sobrevuelo se hizo en el tercer sector, que va desde la carrera 15 con calle 88 hasta la autopista norte sobre la calle 88. El parque tiene una superficie aproximada de 105.000 metros cuadrados y cuenta con equipos para ejercicios de cardio y entrenamiento muscular. Asimismo, el parque es un destino de recreación pasiva y concientización ecológica. Es muy concurrido en la ciudad de Bogotá y desde el año 2002 ha realizado varios festivales, entre ellos el más importante, Alimentarte. Ya vamos a aterrizar este sobrevuelo, les enviamos un fuerte abrazo a todos y mañana nos veremos en nuestra décima versión de Bogotá desde el cielo. Hasta pronto. Este espacio es patrocinado por Agencia de Imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!